Cursos próximos a iniciarse en CESEX. Este fin de semana anunciamos la Tecnicatura en Corte. Es exclusivo para profesionales del área, ya para peluqueros recibidos, que quieren seguir actualizándose con las nuevas tendencias en corte femenino y masculino. 100% práctica. Los grupos son reducidos, solamente 10 personas para que se pueda controlar ese trabajo fehaciente de cada uno, hacer un seguimiento personalizado del alumno y es de 3 meses de duración. ¿Esto empieza cuándo, Jenny? Empieza el Día de la Mujer, el día 8 de marzo a las 14 horas. Así que los esperamos para que puedan seguir actualizándose y brindar mayor excelencia en su gabinete de peluquería. Además de esta Tecnicatura en Corte, ¿hay otras alternativas para hacer peluquería acá en el centro? Sí, está el curso de peluquería básica, que son los días miércoles a la mañana. Y después tenemos que ir viendo, fijando otras fechas para el mes de marzo, que ya vamos a ir informando para que las personas que no tengan ningún conocimiento previo puedan incursionar en peluquería, que realmente es un curso de 9 meses de duración y que ya pueden empezar a trabajar por su cuenta. Cabe destacar que todos estos cursos son cortos y de rápida salida laboral. Eso siempre hacemos hincapié, la estética tiene rápida salida laboral. Exactamente, la estética bien trabajada, trabajada con criterio, sentido común, ética profesional, se transforma en una herramienta de trabajo que perdura en el tiempo siempre y cuando la esteticista, la profesional, el profesional se siga actualizando en todos los temas.